Arrancamos en 3, 2, 1 ¿Qué tal Templarios? ¿Cómo están? Hermano, primer podcast Templario Así es Pela La gente lo está esperando Inaugurando nuevas plataformas Ya estamos en todas hermanos Tenemos todo el monopolio de las redes sociales Para los que no nos conocen Por favor Pela, preséntanos ¿Qué tal Templarios? ¿Cómo están? Para los nuevos Soy el pelado del templo Yo soy Luchano alias el canguro blanco ¿Quiénes somos nosotros? Somos los Templarios ¿Y a qué nos dedicamos hermano? Para la gente que no nos manja No nos conoce No sabe quiénes somos Somos dos basquetbolistas peruanos Que nos dedicamos a Difundir el basquetbol En todo su esplendor hermano Así es, ese esplendor que tú mencionas No solo nos dedicamos a jugar Sino también tratamos de enseñar un poco Y también nos metemos un poco en En temas políticos Temas sociales Difusión Y justamente hablando de eso hermano Tú sabes que nosotros somos distintos ¿Ves no? Y mira, en un primer programa En un primer programa En un primer podcast aquí Ya nos metemos en un tema político Hermano Como los Templarios Siempre hacen cosas especiales Primer episodio Y ya tenemos programa especial Edición especial Pela, nos puedes adelantar Más o menos De qué va a tratar Este primer episodio Templario Rómulo Cambia la música Ahí está Música Pensa hermano Espera, espera, espera Solo quiero que menciones No, toca tomar un poquito de agua No, dale, dale Toma, toma Toma un poquito Yo solo quiero que menciones Querido amigo Pela El tema Simplemente el tema El día de hoy hermano Vamos a hablar de Federación deportiva de básquetbol La problemática a nivel nacional Productar, comento Así es hermano Pero Antes de entrar en esos temas Vamos a comentar un poco Bueno hermano Como que entré así en tensión Con el tema No sé No hermano No, relajamos un rato Hay que relajarnos hermano Es un tema un poco Engorroso Engorroso es la palabra Pero Mano, acá no hay nada que temer Ni ocultar Ni ocultar Tampoco es que vayamos a atacar Simplemente tú sabes Que acá estamos cuestionando En pro al básquetbol Totalmente Y esa palabra es importante Que menciones A los templarios Porque Nuestra campaña Desde un inicio Con este tema federativo No ha sido de ataque Ha sido de cuestionamiento Y cuestionar No es lo mismo que atacar Así es Así es En nuestra condición de jugadores Vemos que hay muchas oportunidades De mejora en el básquetbol nacional Y también nos incumbe Meternos en estos temas Cuestionar Porque claramente queremos que el deporte En el Perú En el Perú mejore Ya que venimos de varios años De caída Y que mejore con una estructura Que mejore De una manera limpia Que mejore Con una visión No solamente a corto plazo Como estamos acostumbrados Sino a largo plazo Que es lo que vemos En nuestros países vecinos En nuestros costados Así es hermano O sea Lo que queremos decir acá Es que nosotros ya fuimos Nosotros estamos en búsqueda 27 años hermano Nos quedan ¿Dónde? Dice que tú el próximo año Te estás casando Imagínate Ya en dos años más con hijos Bueno Me estoy casando Espera Efecto de sonido Hermano Este Nada Como tú dices Necesitamos Estructura Planificación Porque No se trata de que En un año o otro Se va a mejorar la situación Sino Es en el largo plazo Y eso es lo que nosotros Estamos buscando Que desde ya Se cambie Y se tenga esa perspectiva A largo plazo Y no sea algo Corto plazista Como hemos estado Así es Una perspectiva Y un futuro De un básquetbol Profesional ¿No? Que es lo que esperamos Que en algún momento Suceda Que anhelamos Me encantaría De acá No sé hermano Yo tengo 27 Entonces todavía van a quedar guardados ¿No? Cuando tenga 57 hermano No voy a matar tío Y ir a un coliseo Y ver un básquetbol Profesional ¿No? Con público De alto nivel Buena competencia Ir con mis hijos Mi nieto Mano A ver básquetbol Que bonito Que bonito Sería Pero bueno hermano Es algo que se puede lograr Así es Pero desde ya Tenemos que cambiar el chip Tomarnos las cosas más en serio No solamente los jugadores Las autoridades Los entrenadores Todo en prueba Al baloncesto Yo creo que estamos Poniendo una buena semilla Este proyecto Que iniciamos tal vez Un poco De algo entre los dos Como una meta personal Para seguir mejorando Como bajebolistas Cuando dimos cuenta Que teníamos Una gran oportunidad De meternos en el medio Y tal vez ser un poco Los referentes Así nuestro nivel No sea De lo mejor Que pueda haber aquí Pero tenemos Toda la actitud Y todas las ganas De cambiar las cosas Eso hermano Eso es lo importante Has mencionado dos cosas importantes Tenemos la actitud Y eso es lo Lo que a veces Cambia un poco El panorama Y otra cosa Que Para colocarle un nombre Lo que acabas de decir Que cambiemos el chip Todo Involucrarnos Involucrarnos Esa es palabra Clave hermano Acá la gente va a aplaudir Porque Involucrarse Palabra clave Pero ya Recuerdenla Involucrarse Así es Seguimos Hermano Bueno Vamos un poco A conocer Cual va a ser La estructura De este podcast Para que la gente No se pierda Y no Y haya una hilación De lo que vamos a contar El primer tema Que vamos a tocar Va a ser sobre Hermano ¿Te parece si ya Cambiamos un poco Es más Es más Escúchame Hagamos A ver Saque esta vaina Es así Espontánea Pone la voz de Ya Ahí va Déjame ponerte primero Atentos Miren esta Dale Vamos Preparados Tendarios Lo que se viene a continuación Es Un tema De un político El tema Que ha causado Un rincuente Un nivel nacional Arrendamos con Problemática De un barco Un Nacional Mano No sé si se escuchó bien Yo que me repetí El contexto Yo creo que Puedo repetir Sí, repítelo Pero normal Mano Ya tuvo normal ¿Por qué? Creo que no se escuchó Muy bien Mano Yo le metí todo Tiempo Yo sé Ojalá Sabia Ojalá Bueno Vamos a arrancar Templarios Con Problemática En el Basketball Nacional Para los que Ven de otros países Estamos En Perú Hermano Bueno La musiquita Danos un Panorama General De los últimos Años Y en qué Está la situación Actual Del baloncesto Peruano Hermano Vamos a resumirlo Correcto En que Perú Está Expulsado De FIBA Desafiliado No existimos No existimos A nivel internacional Y ¿Por qué no existimos? Vamos a resumir En Una oración Capaz De una frase Un poquito más largo Pero básicamente Por Malos Manejos Por Falta De De Compromiso A veces De involucrarnos Ah Esa sonrita está bien Está bueno Está bueno Por falta De De Compromiso De involucrarnos Falta Difusión Que justamente Lo que estamos Haciendo acá De información Hermano Me estás pintando Un panorama De que estamos Enterrados Man Estamos Enterrados Es poco No existimos Ahorita ¿No? Hacemos Lo que Nos alcanza Aquí a nivel Nacional En nuestro entorno Del básquetbol Pero aquí En nuestra burbuja Que se llama Perú ¿Sabes qué pasa hermano? Y es que Esto escala No solo a nivel De básquet Sino escala A nivel De sociedad Así es De la sociedad Peruana Y como Le va al país ¿No? Acabamos de Estamos en una crisis Política Que finalmente Se refleja En muchos Entornos De De la vida De los ciudadanos Es más En nuestro microclima Que es el básquetbol Porque es un microclima Es chiquito Es el Es el reflejo De lo que pasa A nivel nacional Políticamente ¿No? Así es Y como sociedad Entonces A veces me puse a pensar Y dije Oye ¿Por qué al país Le va así? Pero Nosotros acá Del templo Tenemos una manera De pensar De que es No tanto echamos La culpa al de afuera Sino nos miramos A nosotros mismos Y hacia adentro Uno de los lemas Aquí en el templo Es que No somos víctimas Ante cualquier situación Tenemos Las capacidades Y las habilidades Para sacarle de vuelta A la situación Y no quejarnos Hermano Porque todo el mundo Se puede quejar Y es la clásica Pues ¿No? Ay que el básquet Está podrido Que todo Hay La pregunta Hay muchos problemas La pregunta ¿Cuál es? ¿Qué has hecho tú Para que eso cambie? Hermano ¿Qué has hecho tú Para que Tu realidad Cambie? Porque es muy fácil Yo Cuando estoy en reuniones Cuando estamos en reuniones Con amigos Con conocidos Con gente del medio La típica La típica Y con esta voz Hermano No Que todo el básquet Es un problema Nadie hace nada ¿Para qué me voy a esforzar más? ¿Para qué me voy a quejar? ¿Para qué voy a cuestionar? Hermano Siempre es lo mismo Hermano Por los efectos Estamos bien No Que es Rómulo del sonidista Le das Un aumento Un aumento Por fin de mes Primer programa Y ya está Con un aumento Excelente Bueno hermano Eso pasa Es la típica La típica Y ahora Cuando tú preguntas Oye A un jugador A un Cualquier jugador Oye ¿Tú qué opinas De lo que pasa Aquí en el básquet Bueno Sobre la problemática Se resume No En el básquetbol Ha habido mucha corrupción No sé qué Estamos fregados Por tal 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 Y Siempre es lo mismo O sea A eso Se resume El pensamiento Por falta de información Capaz Si uno Y también por falta De querer hacerlo Porque Falta de interés Nosotros hemos estado En la posición Donde no teníamos La información Y cuando nos preguntaban No sabíamos Qué opinar Tal cual Y recién Desde que tenemos La comunidad Nos sentimos un poco En la obligación De dar a conocer Toda esta problemática Y investigar Cuestionar Así es Por eso A comienzos de este año Estuvimos ahí Preguntando A los principales Involucrados Por ahí Que unos dan respuestas Otros no Pero Hemos investigado Hemos investigado Y nos hemos empezado A pronunciar Ya hace Las últimas semanas Y creo que Bastante gente Ha tenido información Pero también En el formato En el que estábamos No teníamos Tanto espacio Tanto espacio Y todo este tiempo Que vamos a tener ahora Igual este podcast Hermano Vamos a tratar de hacerlo Hermano Hermano Ponme la voz Del minion Bueno Bueno la gente Está diciendo Pero así O templarios Ustedes que nos han llamado O sea Ustedes O mano A ti te ha dicho Que te meta Bueno Tener libre expresión Y cualquier ciudadano Puede cuestionarse Entre cualquier tema Y tener una opinión Legalmente No somos nadie No somos nadie Pero igual Somos jugadores Que se cuestionan Si tienen preguntas Porque quieren Que el deporte mejore Y el plus Es que tenemos Una red social Una comunidad Que ha llegado A nivel nacional Por el cariño De la gente Y por el esfuerzo Que ellos ven Que nosotros Le entregamos Así es Así es Entonces Nos sentimos más En la responsabilidad Y en la obligación De estar cuestionando Y tratar de llevar La información Que tal vez Alguien no pueda conseguir Por sus propios medios Hermano En otros deportes A ver Seamos claros Seamos claros De una sola vez Hermano En otros deportes Hay prensa Hay cuestionamientos Hay cuestionan A los jugadores A los dirigentes A los equipos Hermano Entonces por favor Por favor Esto es algo Que el deporte Está acostumbrado Lo que pasa Es que como muy bien Lo has dicho Nosotros Aquí en el país Aquí en Perú No estamos acostumbrados A que el básquetbol Sea polémico Se difunda Y sobre todo Que llegue a tantas personas Como llegamos aquí Desde el templo Lo único que hemos cambiado En nuestras vidas Nosotros seguimos siendo Los mismos Solamente que ahora Hay una cámara en frente Que nos está grabando Y que intentamos Dar lo mejor de nosotros Para que ustedes Lleguen la información En hechos concretos Reales Ahora Tampoco es que Lo que nosotros Digamos Sea la verdad Trata absoluta Que estamos tratando De convencerlos En lo que queremos Opinar nosotros No Acá simplemente Vamos a dar información Como tú bien dices En hechos concretos Que nosotros hemos investigado Así es Y ya cada uno Formará su posición Hará sus conclusiones Así es Simplemente nosotros Brindamos la información Nos pueden cuestionar Nosotros Felices Cada vez que alguien Nos comenta por ahí En Instagram Oh ahí opina otra cosa Bacán hermano Bacán Lo respetamos Es bueno Es bueno saberlo Nosotros no borramos comentarios Para nada Para nada No censuramos nunca Porque tendríamos que censurar Pero bueno hermano Ya que hemos dado Un contexto general De la problemática Ya creo que venimos Y arrancamos 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 de frente Con el primer El primer tema De este podcast Que va a ser Cuestionamiento A la actual federación ¿No? Si quieren más información Sobre lo que está sucediendo O algunos Datos Más puntuales Toda esa información La hemos subido En entrevistas Reels De impacto De 30 15 segundos En vivos Que han quedado guardados Que hemos hecho Con mucha información Y si tienen Algo más que cuestionarnos Tenemos un DM Que es totalmente abierto Siempre respondemos Pelado Cangulo Necesito saber esto Y nosotros tenemos ahorita Una misión hermano Que le hemos puesto La evangelización El apostolado Templario ¿No? Así es Ahorita nos sentimos En la obligación De como bien decías Darla a conocer A los jugadores Esta información Para que ellos también Sean parte Sean agentes de cambio Que importante es eso hermano Que la gente se involucre Que cambie el chip Que simplemente No acate Todo lo que le digan Sino que primero Se cuestione Ante lo que le sucede Ante lo que le digan Y no simplemente reciban Y que esa sea la única verdad Que tengan la información Por nuestra parte Que ellos también averigüen Y sean partícipes Agentes de cambio Agentes de cambio Hermano ¿Puedes repetir el tema? El primer tema El primer tema va a ser La federación En la actualidad Arrancamos Arrancamos hermano Bueno En estas semanas Que hemos venido Ya en esta campaña De cuestionamiento En base a una investigación De muchísimos meses Donde les hemos tocado La puerta A todo el mundo Ahora No todos nos han abierto Las puertas Pero hemos recabado Muchísima información En documentación Hechos reales Videos Entrevistas Y nos hemos tomado El tiempo De generar Nuestra propia opinión En la actualidad Hemos generado Una campaña Que lleva como Un mes Casi un mes y medio De cuestionamiento Al actual presidente Víctor Cisneros Que es el presidente Actual De la Federación Deportiva Peruana De Básquetbol Y hay Muchísimos Cuestionamientos Que quisiéramos Resolver Resolver Pero resolver Con respuestas Concretas Con respuestas Coherentes Y con Alguna estrategia En base a toda La problemática Que tenemos Así es Ya estamos acostumbrados A que cada vez En el país Hablo a nivel general Que cuando se le cuestiona A una autoridad Siempre le preguntas A Y te termina respondiendo B, C, D O cualquier otra cosa Y no La pregunta Que has Cuestionado O si no también Se cree que Cuestionar Es atacar Hostigar Acosar Cuando Acá la realidad Es que Hay muchas cuestiones En el aire Y que simplemente Queremos bajarlas Al terreno Y que la gente Pueda también Tener respuestas De todas las dudas Que no solamente Vamos a hablar A título personal Nosotros las tenemos Pero estamos seguros Que hay mucha gente En el baloncesto peruano Que también tiene Las mismas preguntas Hay más preguntas Y sobre todo Hay que mencionar Algo muy importante Cuando uno es Y coge O es elegido Y postula A una presidencia En ese sentido Que hay Mucha gente Involucrada Como es una federación Y tienes A cargo La responsabilidad De un país En promover Y gestionar Un deporte Y más El básquet Porque en el Perú Estamos Totalmente desaparecidos A nivel internacional Y que nuestro nivel A nivel nacional Va a la redundancia Es muy pobre Tenemos un nivel Bastante bajo A comparación De países hermanos Y a nivel mundial Olvídate Pues no Estamos en Los últimos puestos Últimos puestos No De activa Entonces Cuando tú coges Una presidencia Y más En una problemática Tan engorrosa En la que vivimos Claramente Te van a cuestionar Y uno Ya tiene que entrar A la presidencia Con una estrategia Un plan de trabajo Un plan de acción Para ejecutar ¿No? Y esto también Ir comunicándolo En hechos concretos ¿No? Y lo que hemos visto En estas últimas semanas Es que no hemos obtenido Respuesta De nuestras autoridades A nivel federativo Ni del presidente Y dejo de contar Porque tengo la lista ahí De quién es La junta directiva De la federación Pero no le ponemos Ni cara a las personas Porque no se difunde No hay medios De comunicación Hemos tocado la puerta Muchísimas veces Para dar La oportunidad Aquí en el templo A que esas autoridades Puedan llegar A muchísimas personas Padres de familia Niños Adolescentes Jugadores Siga abierta Esa Esa entrevista Nosotros Abrimos la puerta Para que Víctor Pueda venir acá A absorber Todas las dudas Que tenemos Si es que quiere Es más Lo invitamos aquí Al tema Así es Y ya Le hemos hecho la invitación Hace muchos meses Pasados Por Whatsapp Por Instagram Por Facebook Y por persona Que ese va a ser El último tema Que vamos a tocar Porque una de las bombitas Que íbamos a soltar Dejame poner el sonido A ver si este es Ese no era Ese no era Tampoco era La última bomba La última bomba Que vamos a sacar El día sábado El señor Víctor Cisneros Estuvo En el club Real de Lima El Real Club de Lima Así es Aquí En San Isidro Y Yo después de trabajar Agarré La moto pelado El mototemplo El mototemplo Y me fui al Real Club de Lima Bueno hermano Tranquilo Eso Allá Allá me acordé Este era el botón hermano Este Este Otro Otro Ya está Ahí está Bueno Vamos a Primero con el tema Que yo tenía que mencionar Esa última bombita La vamos a mencionar Al final Nos quedan más o menos Diez minutos De postres hermano Vamos a ver si lo hacemos Un poco más rápido Así que bueno Hermano Voy a lanzarte Un par de cuestionamientos Al aire Que voy a dejar En base a la investigación Que hemos hecho Dale Y algunos documentos Que tenemos en base En concreto Solo te pido Que cada cuestionamiento Déjame un par de segundos Cada vez que termines Ok Perfecto Primer cuestionamiento ¿Por qué el comité olímpico peruano El señor Renzo Manjari Que es el presidente Del comité olímpico peruano En el COP Hablo Google Bueno Hablo Google Acá tenemos Ok Google Está que se Está que se Está que me responde Está que me responde Necesitaba que responda Google Porque el comité olímpico peruano ¿No? Avaló Y avale la actualidad ¿No? Yendo en contra De su propio reglamento Porque Bueno Este señor Renzo Manjari Nos ha cerrado las puertas No nos ha atendido Yo me reuní hasta Con su secretaria Así que Bueno Pues no Creo que todo eso está Lo pueden ver en Instagram Lo que pasó con el COP Pero el cuestionamiento era ¿Por qué señor Renzo Manjari Usted Avala A esta federación? ¿No? ¿Por qué en los documentos Aparece el COP Como un promotor De esta nueva federación Sin tener reconocimiento internacional? Valga la redundancia Que lo hemos repetido Muchísimas veces Es que La carta olímpica ¿No? Que es internacional En el artículo 29 Que lo voy a resumir Lo voy a traducir Perdón En cristiano Lo que dice es Que el COP No puede avalar Una federación Que no esté Representada A nivel internacional En este caso La nuestra No lo está Entonces la pregunta era Señor Renzo Manjari ¿Por qué su buena fe? Y ir En contra De su reglamento Y aún así Avalar ¿No? ¿Cuál fue el motivo? Ahí dejo en el aire Hermano El cuestionamiento Porque no tengo la respuesta No tenemos la respuesta Otro cuestionamiento También importante De autoridades Es ¿Cómo consigue el IPD? Que el IPD Descumpla sus mandatos En fechas En las elecciones Y luego falten A su reglamento Para entrelarles Renade Hablo El tema de las elecciones Porque el IPD Da un plazo Para que hagan elecciones Esta federación Lo hace fuera del plazo Aún así Le dan el visto bueno A la actual federación Me pregunto por qué No tengo la menor idea Y después Les entregan Renade Y en el reglamento De Renade Dice que Una federación No puede tener Registro Nacional Deporte Paréntesis Renade Sin tener Una representatividad A nivel internacional En este caso En el baloncesto Otro cuestionamiento Este es un tema Bastante Que uno ahí Conecta Pero es un cuestionamiento Que sería bueno Que las autoridades También lo respondan ¿Por qué Víctor Cisneros Fue Y avaló Sobre todo Sobre todo Avaló Las elecciones Que no Fueron reconocidas Por el IPD ¿No? Del señor Javier Quezada Que fue el anterior Presidente Así hermanos Tengo preguntas De la SUNAT Tengo preguntas De LOGO Tengo preguntas De las De los bienes Que la federación En ese momento Víctor Lainez Le pasó a su asociación Tengo preguntas De personas Que trabajan Como el señor Mancilla Y Gavidia La señorita Gavidia Que siguen trabajando Con la actual Federación Que fueron también Trabajadores De Víctor Lainez Tengo preguntas De la actual O sea Olvídense Hermano Hermano Cada día He sentido que Nunca en mi vida He sentido que He estudiado tanto Yo te he visto hermano Te has obsesionado Con el tema Día y noche Con el tema Y cada día Cada día Me surgían más preguntas Porque claro Al no tener una respuesta Uno comienza a investigar más Y te vas como que Preguntando cada décimas Y hermano Puedo tener una lista De 40 preguntas O sea hermano Templarios Algo que le tengo que reconocer Al Pela Es que Nunca lo había visto Chambear tanto En su vida Mano tú Ni en la universidad En ningún sitio Habías estado Estudiando tanto Como lo has hecho ahora Ni para mi examen de historia Mano Que bestia Y soy fiel testigo Del esfuerzo Que le has metido Yo por ahí No he estado investigando tanto Ahí nosotros Intercambiamos opiniones Para ahí ajustar Lo que pasa es que aquí Nosotros somos un equipo Y nos dividimos Las funciones del templo Mientras que Por ejemplo Luchano está encargado De todo lo que es contenido Investigación De lo que estamos haciendo En el podcast Yo estoy metido en esto De la investigación De la federación Igual nos complementamos Tenemos reuniones Todos los días Dialogamos Lo que sí es que Todo el contenido Que se ve Previamente Ha sido acordado Entre ambos Así que No crean que El pela se manda A veces solo O yo por ahí Me mando solo Siempre hay previo acuerdo Y tiene que haber Comunicación Total Hermanos Una simple pregunta Rápido para terminar Este tema De los cuestionamientos La gente dirá Pelado Pero por qué Sigues cuestionando Cosas del pasado Por qué Rebuscarlo Lo antiguo Si ya Estamos trabajando Lo que pasa hermano Es que No es tan fácil Como olvidar Estamos acostumbrados Y eso nos pasa También a nivel nacional Con otros temas A intentar tapar Lo que está a veces Podrido Manchado Capaz hasta muerto Para intentar Desde ahí Plantar una flor Para hacerlo De manera didáctica Y que entienda Este problema Viene de muchísimos años atrás No hablo de 2009 Cuando comenzó Vector Liner Hablo de muchísimos años atrás Y el tema Es que siempre Se ha intentado Tapar Nada más Tapar Tapar Y abajo Siempre ha estado Con problemas económicos Problemas de estructura Entonces Yo Tengo la La certeza De que cuando uno Conoce su pasado Conoce la historia Es donde comienzan A haber cambios Si uno Simplemente tapa 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 Y no quiere hablar Del pasado Y quiere mirar De aquí hacia adelante No siempre funciona Y te aseguro Que podría ser Más de lo mismo Así es Como ya hemos estado Acostumbrados Bueno hermano Cambiando del tema De los cuestionamientos Maquillar Antes que terminemos Es simplemente Maquillar La situación Pero en realidad No arrancarlo de raíz Y comenzar Algo nuevo Con una estructura Y un plan de trabajo Que sea también Difundido A nivel nacional Para que todos Sepan Porque es algo Que le interesa A muchas personas En este país Así es hermano Ahora si Cambiando de tema Ya ahorita Nos acercamos A la media hora Tratemos de terminar En diez minutos Hermano Se viene Otro tema Otro tema Que habíamos Te pregunto Ahora me toca A mí Tocale a ti un poquito Dale Pero El tema Es Mi renuncia Al equipo De básquetbol Superior Del Real Club De Lima Descontado Ya está Rómulo Al sonidista El aumento Bájase Bueno Hermano Ya hace Una semana Exactamente A renuncia Mientras que me vas contando Déjame tomar Porque es un tema Bajaje Delicado Bueno hermano Decidí Renunciar Al Real Club Porque Estoy seguro De que Yo tengo unos principios Y valores A los cuales Tengo que regirme Y Hay circunstancias En las que Tal vez Traspasen un poco Mis valores Escalan Escalan Mis principios Y mis valores Y por eso Tuve que tomar la decisión Ahora voy a contar Un poco Que hermano Te perjudica En varios aspectos Totalmente A nivel deportivo A nivel económico A nivel de continuidad Como deportista Así es La decisión No ha sido nada fácil Pero Pero tenía que hacerlo Porque si no Yo no iba a poder Después Con mi moral Seguir jugando Pese a que sabía Todo lo que había pasado Y ahora lo voy a contar Para que también Entiendan un poco Lo que ha pasado Seguramente Seguramente Para algunos Le parecerá Exagerado Pero yo Según mis principios Y valores Estás tranquilo Estoy más que satisfecho Con la decisión Que tome Eso es lo importante Bueno Básicamente Cuando comenzó Toda esta Campaña de cuestionamiento Que hicimos Hermano El primer video Que subimos Que simplemente Era un video De contar La realidad Del basquetbolista Peruano Y de cuestionamiento Y de cuestionamiento Que ahí ni siquiera Nos habíamos metido Al detalle En la investigación Tuve un acercamiento Por parte De la directiva De deportes Del Real Club Donde Por una llamada Me está diciendo Que cuando subimos Este video Ese mismo día Fue A los minutos A los minutos Tuviste una llamada De la directiva Del Real Club De parte De la directiva De deportes Del Real Club Donde me solicitaban Que no me meta Mucho en estos temas Que tal vez Tuviste Podías seguir Comentando esos temas Pero que yo No participe Porque el club No quería Que sus jugadores Estén involucrados En temas políticos Ok Entonces Me estaban dando Permiso De que yo Tu si Hermano Pero como yo Era jugador Real Me estaban solicitando De que no ¿Te estaban aconsejando? En esa primera llamada No me estaban recomendando En ese momento Si no Me estaban condicionando Ojo que en esta primera llamada Me estaban condicionando A que si yo continuaba Con ese tipo de videos Iba a tener que Dejar de ser parte Del equipo De básquetbol De Real Club Sonidista Sonidista Ponme un efecto Que eso es candente No, no, no O sea Aguanta 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 Así es hermano Obviamente yo Al escuchar eso Me puse fosforito Hermano Porque Claro Nadie Eso es censura Nadie te puede decir Que decir En tus redes sociales Claramente Si tiras un comentario De odio Pues no Algo de racismo Discriminación Ahí ok Pero bueno En este caso Ni siquiera yo Hacía alusión Al Real Club Entonces Yo decido Llamar a mi entrenador Para comentarle El tema Y él me comenta Que seguramente No había sido Bien trasladada La información Que simplemente Era una recomendación Más no Una condición Entonces yo le digo Bueno La primera llamada Como te digo Ha sido Con ese tenor Así que Bueno Veamos Con el tenor De digamos Decirte Si tú sigues Con este tipo De videos Su cuestionamiento Vas a tener Que dar un paso Al costado Así es Entonces ¿Qué pasa? Pasan unos minutos Y me vuelven A dar la llamada Donde ahí se cambia Un poco el discurso Y yo creo Que se dieron cuenta De las consecuencias Que involucraba Decirle a un jugador De que no pueda Hablar sobre esos temas Tener libre expresión Entonces Ahí si me dijeron Que era una recomendación Que lo tome Con Con Más calma Porque no No me estaban Condicionando Digamos que El speech De la primera llamada Cambió Cambió O sea Primera llamada Fue un speech Bastante No de A ver Ponme el efecto Del Mano Fue Claro Fue un Ajá Y ya tu llamaste A tu entrenador Que es Rodolfo Alvarado Del club de Lima De la categoría superior Barones Y el te dijo Creo que se han confundido Creo que se han confundido Que la información No ha sido clara Que es más El en ese momento Me dijo Yo apoyo El cuestionamiento Que tienes como jugador Me parece Valorable Que los jugadores Estén cuestionando Y se estén involucrando En estos temas Que bueno Que bueno Que bueno Que te entornan Excelente Yo ahí me sentí Respaldado Entonces Bueno como te digo Me llamaron nuevamente Y me dijeron que si Había sido una confusión Que más bien Me estaban recomendando Pero Yo muy bien sabía El tenor de la primera llamada Entonces Les solicité Que por una carta Yo les envié una carta Donde les pedía Que me indiquen Que era lo que realmente querían Para tenerlo claro Por un medio formal Porque por llamada Se puede mal entender Porque claro Hubo una primera llamada Luego otra Entonces yo les pedí Con mucha consideración Que me lo escriban Formalmente Mediante una carta Que yo les mandé Bueno Pasan los días Yo igual entré en un hermano Al día siguiente Mi carta fue respondida Felizmente Pero esa carta Le hago una pregunta ¿No? ¿Fue respondida Al instante O en el camino? En el camino Hubieron sus Por así decirlo Conversaciones Para tratar el tema Conversaciones informales Informal Sí Como yo te digo Quería un medio Formal Formal Medio explícito Donde se dé clara La indicación Si es que en ese momento El club realmente Quería que yo Dejara el equipo Para hablar Y tomar una postura Así es Bueno La cosa es que Al día siguiente Mi carta es respondida Y bueno Ahí Me estaban recomendando Lo más El club No quería involucrarse En esos temas Simplemente recomendaba Que los jugadores No se estén involucrando Pero es que igual Apoyaban El hecho de que Como jugador Yo decida Involucrarme Y Buscar la mejora Incluso Para el Para el Para el Para los Estos nacional Para los clubes Y los jugadores Entonces Me estaban apoyando Pero ahí A mí me causa Desde espectador Desde que me cuentas Tu historia Me causa como un Primero sí Después no Después no sé No encuentro hasta ahora Una línea coherente De la dirigencia De Real Club Bueno En ese momento hermano Dije ok La carta fue respondida Entonces Pasamos el tema Ok Dije está bien Lo dejamos pasar Ok Hasta ahí dijimos Bueno pues no La gente se puede equivocar Se equivoca Y bueno Seguimos adelante Que es lo que pasa Las semanas siguientes Vemos Dentro de mi investigación Así es Observo que el señor Víctor Cisneros Que es el actual Presidente de la Federación Deportiva Peruana de Básquetbol Publica una carta Que el Real Club Le envía Desde la Jefatura De Deportes Mencionando que El 10 de diciembre El sábado Que acaba de pasar Él tenía Un encuentro ¿No? Un amistoso Un festival Un full day Con sus categorías menores De la Academia De Víctor Cisneros Versus El Real Club De Lima Que dicho sea De paso Esta Academia Del Presidente Víctor Cisneros Opera y usa El logo De la Federación Ese es otro cuestionamiento Otro cuestionamiento ¿No? Claro Porque por ejemplo Yo a mi academia No le puedo poner el logo No No le puedo No se debe colocar el logo De una federación A una academia ¿No? Y hermano Ese logo Sabemos que Está patentado A nombre De la Asociación Peruana de Básquetbol Que El dueño De esa asociación Que es el señor Víctor Lainez Entonces Entonces Ahí también Hay un cuestionamiento Hay algo que todavía El rompecabezas No termina de encajar ¿No? Entonces volviendo al tema Del Real Vemos que El Real Va a tener Un evento Un full day Con Víctor Cisneros De la Federación Entonces Ese hecho También nos hizo Cuestionarnos ¿Por qué Estarían invitando A la presidencia A la federación Y luego A un jugador Le dicen Que no puede comentar Esos temas Pero ellos Si públicamente Víctor Cisneros Publicaba fotos De la carta Donde se le hacía Invitación Que bueno La carta fue borrada Ya No, no, no Yo capturé Esa carta Que fue de manera pública Fue publicada En su Instagram Y fue publicada En su red social De Facebook En Facebook Víctor Cisneros Si no me equivoco Tiene como 14.000 seguidores Y más o menos 3.000 en Instagram Entonces más o menos Lleva a un borde De casi 20.000 personas Que podían verlo Desde su ángulo Y hasta ahí El señor Digamos No había tenido repercusiones Porque No le habían dicho Que Bueno Hasta ahí estaba todo bien Porque es más Esa carta duró Como 5 o 6 días Publicada Y yo la comparto En el templo En el día Número 4 o 5 Que ya estaba De carácter público Claro Entonces ahí también Era un poco contradictorio Que a mí Si me cuestionen En una primera instancia Me querían sacar del equipo Por comentar esos temas Pero públicamente El señor Víctor Cisneros Hacía notorio Que el Real Club Iba a hospedarlo Para un campeonato Y ahí me parece Vamos a recapitular Lo que estás contando Una primera llamada Bastante hostil De parte de la directiva De Real Club de Lima Una segunda llamada De la misma directiva Cambiando el speech Y después otro escenario Dos entrenadores Ahí está Mi entrenador Involucrado Entonces nosotros Publicamos la foto Que la sacamos La reposteamos Del perfil De Víctor Cisneros Que para eso Nosotros somos muy cuidadosos Con la información Nosotros no es que robemos Ni sustragamos La información De una oficina De un documento secreto Lo que encontramos En las redes públicas Lo colocamos Tampoco es que el señor Víctor Cisneros Tenga un perfil privado Que nosotros estamos Haciendo que alguien Se meta Y por ahí Consiga la información No, no, no Nosotros mismos Ingresamos a estas páginas Que son de carácter público Y aparte que Cuando se suben estas Cuando el señor Víctor Cisneros Publica este tipo De anuncios Él etiqueta Como a 100 personas Entonces en realidad Ya la información Está prendida En la red Así es Entonces vemos la foto Que mi entrenador Estaba participando En una actualización De entrenadores En una clínica Una actualización De entrenadores Y jugadores Claro Entonces yo en ese momento Digo Pero ojo O sea Tampoco te quedaba claro Porque mira Había como Estaban los jugadores Jugadores de las categorías menores De la academia De Víctor Cisneros En una actualización Porque estaba el logo De la federación Arriba en las fotos Y aparecían estos dos entrenadores Uno era Rodolfo Alvarado De Real Club de Lima Y otro era Oscar Borosito De Chírcolo Entonces nosotros dijimos No entiendo Es de la federación Es para la academia O capaz lo han relacionado Quedaba muy confuso Pero el hecho es que Bueno El entrenador estaba ahí El entrenador estaba ahí Y con eso creo que Están trabajando Pero pregunta Él no En algún momento No te había dicho Como que Que bueno Que estén cuestionando Esa es la razón principal De la que yo tomo la decisión Porque en primera instancia Yo creía que él Apoyaba el cuestionamiento De los jugadores En este caso De nosotros dos Y algunas que participaron En el video Pero luego me doy Con la sorpresa De que Él está en un entorno Muy cercano A Víctor Cisneros Y yo me preguntaba Digo mi entrenador Porque también No se hace el mismo Cuestionamiento Si Yami me ha dicho Que está a favor De nuestros cuestionamientos Y ojo que Rodolfo Alvarado A nosotros nos conoce Desde que tenemos 17 años Así es Y es más Él nos ha dirigido El Real Club de Lima Cuando éramos juveniles Cadetes Así es Y acá hay que aclarar algo Nosotros personalmente No tenemos nadie Nada con nadie De los que estamos mencionando Ni con Víctor Ni con Rodolfo Ni con la dirigida De la club Personalmente Llevamos una relación Bastante cordial Bueno al señor Cisneros no lo conocemos Yo si lo conozco A los conocidos Pero eso es La última bombita Así es Pero personalmente No tenemos nada Contra ellos Así es Como personas No podemos decir nada Simplemente Al ser En este tema político En tema político Y es más Nosotros podemos opinar Es libre opinar No estamos ni siquiera Atacando Ni difamando Son hechos que han pasado En mi experiencia Y yo los puedo contar Tranquilamente Hermano Pero otra pregunta Que te quería hacer Bueno La foto fue publicada Todo Tú te comunicas Con Así es Yo lo llamo Y le digo Oye Este ¿Qué pasó aquí? Pensé que Estabas Alineado A nuestro cuestionamiento Y bueno En ese momento También le digo Que había tomado yo La decisión De dar un paso al costado Y en ese momento No se dio la oportunidad De contar detalles De por qué estaba En el entorno Trabajando con Vito Cisneros En esa academia Tampoco lo Yo fui a A presionarlo A que me dé los detalles Simplemente le comuniqué Que estaba renunciando Y en realidad Quedamos en buenos términos Todo bien Como te digo Personalmente Yo a Rodolfo Lo estimo mucho Y por eso mismo Lo llamé Tranquilamente Hubiera yo podido salir A hablar Y a comunicar esto Sin previo aviso Pero no Yo le tengo Aprecio Así que Choca Este tipo De como Saber que tenemos Entrenadores De hace muchísimos años Que nos han formado En este deporte En el transcurso De nuestro crecimiento Capaz de cadetes Hacia superior Y convertirnos ya En jugadores La categoría máxima De la liga En la que jugamos Pero Claro Es como Este deporte Aquí Para que lo entiendan Un poco más El deporte aquí El básquetbol Casi que es medio familiar Porque todos Nos conocemos Nos conocemos De muchísimos años Los jugadores No es que los peleemos Por contratos millonarios De millones de dólares Esto es muy Muy cotidiano Muy familiar Todo Tú vas a un coliseo Y sabes Quien es quien Claro Simplemente Mi entrenador No estaba En la misma posición En la que yo estaba Opiniones diferentes Se respetan Pero ¿Te las dijo? No me dio el detalle Como te digo Simplemente Ya los hechos Me daban a entender De que Hablaron por sí solos Hablaron por sí solos Obviamente Sin Simplemente cuestionamientos No se puede afirmar Nada aquí Porque no nos compete Así es Pero El hecho es que Lo que a mí más me chocó Fue O que El club A mí sí Te cuestiona Me dice Me dice que no puedo hablar Sobre ciertos temas Pero Ellos mismos Sí reciben a la federación En su club Donde hay fotos Y todo Claro Reciben a la federación En realidad reciben a la academia Del presidente Así es De la federación Que bueno Pues no uno Ahí tampoco Podemos hacernos la vista gorda Obviamente Hay conflicto de intereses Entre la academia Si eres presidente Si eres el presidente de la liga O sea Obviamente Ahí no podemos Afirmar nada Ni especular Pero hay un conflicto de intereses Y ahí tú dices No entiendo Mis videos son de cuestionamiento Totalmente neutrales Y ellos dicen Que no están metiéndose En este tema Pero sí lo hacen Y después el entrenador De mi equipo va Y dicta Pero a él sí No le han dado Ninguna recomendación El mismo entrenador No te da explicación Entonces Es un arroz con mango Hermano Así es Por eso hermano Yo también no quería quedar Como un doble cara En que yo estoy cuestionando A la federación Pero estoy participando En un club Que en cierto sentido Se relaciona Con Con la federación Entonces dije Yo no soy rabo de paja Me tengo que retirar Doy un paso al costado Entonces Tomé esa decisión Y yo soy muy Yo soy muy consciente Muy ordenado Porque dejes de jugar Y que estás Tantos meses Yo soy muy consciente De toda la repercusión Que trae a mi vida Dejó de jugar Dejó de percibir Un sueldo Pero yo creo que Puede esto En cierta manera Dar un ejemplo A algunos jugadores Si es que en algún momento Les pasa algo En que Nuestra posición actual Como jugadores Realmente nosotros No tenemos ningún Interés de por medio Más que jugar Entonces uno puede Tomarse la libertad Tal vez De renunciar Si es que algo No le parece Y si no está de acuerdo Sus principios y valores En realidad Esto ya depende De cada uno Depende de cada uno Y a cada uno Toma su decisión Hermano Yo desde aquí Te digo a título personal Christopher Nura Que soy puta Tu hermano Estoy orgulloso de ti Porque creo que Has tomado una decisión Con bastantes huevos Con bastante personalidad Con mucho carácter Con tus principios y valores Yendo hasta en contra De El tema Económico Tú como jugador Que recibes un sueldo El tema De que tanto Te has esforzado Para entrenar Para participar Para jugar En los años que te quedan Y que al final El tema político Termina No yendo A chocar Contra tus intereses Como jugador Así es hermano Pero Bueno Tengo una conciencia Y duerme tranquilo Dormir con la conciencia Tranquilo No tiene precio No hay ningún No hay ningún sueldo Que equipare eso Así que Cambiamos de tema hermano Hermano te cuento Y les cuento a ustedes Templario Que por otro lado Hermano Yo también he renunciado Hermano Cuéntanos Eh Parece que sonita Está bueno Hasta que Está bueno Bueno Templario Yo también renuncié Al club Palkor No por un tema De federación Ni por algo parecido A lo que le pasara A mi compañero Mejor amigo Hermano De vida Luchano ¿Qué pasó? Estás activo Dale Parece que sonita Un momento Fin de mesa Sino que bueno El club donde jugué Jugué poquísimo tiempo hermano Jugué copa Copa Crisol Después jugué Tres partidos He jugado creo En Liga de Lima He estado poquísimo tiempo Dos meses Hermano Simplemente pediría Una aceleración Una aceleración Y ahorita vamos a llegar a la hora Y no queremos que sea tan largo Hermano Y nos falta todavía la conversación ¿No? Hermano Podríamos conversar Horas de horas Bueno Para adelantar Y para no hacerla tan larga Como el tema de mi renuncia Al club Palkor Es porque La informalidad De este club Es evidente La informalidad Desde que No me entregan O sea Me pagan Sin un recibo Por el horario No tenemos campo La incomodidad Del equipo Era latente Llegamos A jugar un partido Una semana entera Sin entrenar Entonces El nivel de informalidad Y compromiso Que tenía El dueño Porque es un solo dueño El club Palkor No es que hay una infraestructura detrás Es un dueño Que ha creado este equipo ¿No? Era A mí no me convencía Y En lo personal Tenía como algo Que no me pintaba bien Entonces Yo digo Y No puedo tener Para un aspecto Principios Y seguir mis principios Y para otro Hacerme el ciego Y como que nada pasara Entonces hermano Decidí Llamé a mi entrenador Le dije Despliqué las Las circunstancias En las que Yo estaba Maquinando esta idea Recibí el apoyo De mi entrenador José Basile Este Y di un paso al costado Hermano Y como dices tú A veces uno tiene que hacerse Como jugador ¿No? Respetar Y aunque sea Las mínimas condiciones Para Para hacer este deporte Que es Un campo Bueno Que dé la talla Como para no lesionarte ¿No? El campo donde estábamos Justo Hermano Tuvimos un pequeño problema técnico Así es La cámara De vuelta La cámara Subió de temperatura Y Se apagó Pero seguimos Yo estaba diciendo hermano Como el tema De la informalidad Que para muchos Les sonará Que Oye Pero por qué te quejas Hay otros equipos Que pasan por lo mismo Pero hermano La realidad es que Tenemos que dejar De estar Acostumbrados A la informalidad Así es A la mediocridad Tampoco acá Nos vamos a hacer Los revolucionarios De que todo esto Va a cambiar De un momento a otro Pero Es momento de empezar A poner estos pequeños pares Y quiero dejar claro Para cerrar este tema De mi renuncia Que yo no me creo El Papa Juan Pablo II Ni soy ningún santo Pero estamos luchando Contra la informalidad Contra la mediocridad Y contra un sistema En el que vivimos En el cual no avanzamos Y yo Desde mis principios Y valores Que quede totalmente claro De que hoy un paso Al costado Por la informalidad Que tenía El club Pálcor Y que no seguí El lineamiento De esta campaña Que estamos haciendo En el templo Que si bien es cierto Que quede muy Pero muy claro Nosotros no somos De ningún bando Ni recibimos Un sol Por esto Que hacemos Merecido cham Así es hermano No pertenecemos A ningún grupo de interés Más que nosotros mismos Como jugadores Incluso A título personal Porque capaz que habría Nuestros jugadores Que piensen diferente a nosotros Totalmente Totalmente Así que Seguimos pa'lante hermano Último tema Y el más picante De todos hermanos Tu conversación Con Víctor Cisneros Hove la voz así De mini humano Por favor A ver pa'l Ahí va Te dejo en silencio La pregunta es Pelao ¿A ti? ¿Quién te ha dicho que eres? Mano ¿Para qué vas mano? ¿Para qué vas? Pa'l Bueno hermano Yo como soy una persona Bastante Meticulosa En la información A mí me gusta Tener Fresca las cosas Apuntarlas Yo apunto Todo lo que yo Se me viene a la cabeza Apunto Escribo Anoto Para no olvidarme Anoté Esa conversación Y antes de mencionarla Yo le mencioné Al señor Víctor Cisneros Que iba a ser Pública Esa conversación Y No recibí Ninguna acotación Ni No la hagas Pública Simplemente Escuché un Yo no tengo miedo Bueno Entonces Van a encontrar Que dentro de estos puntos Que voy a mencionar Hay unas incoherencias Hay unas respuestas Que no van a encajar A las preguntas Que doy Pero voy a ser Totalmente transparente A lo que En esta conversación Se dio Ahora hermano Rápidamente Puedes contarnos Cómo así fue este encuentro Cómo aparecieron Yo sé que lo mencionamos Hace un rato Pero para que la gente Que ha adelantado el video A lo más picante Porque hay gente Que seguro agarra No me quiero comer todo Me voy a lo picante ¿Qué minuto es lo más picante? Ahorita estamos en el minuto Casi 52 15 Así que Hermano Nos enteramos Porque el mismo señor Víctor Cisneros Publicó una carta Del Real Club de Lima Donde dice Que el día 10 de diciembre El sábado de diciembre Iba a tener un full day Con sus categorías menores De la academia De Víctor Cisneros Que venía a competir Contra el Real Club de Lima Entonces Sabíamos que iba a estar El señor Hasta había publicado Los horarios de los partidos Sabíamos que iba a estar Desde las 9 de la mañana Hasta las 2, 3 de la tarde Entonces eso era De carácter público ¿No? Tenemos muchísimos amigos Socios del club Y dijimos Bueno Pues no Sería bueno Ya que nos ha bloqueado De todos lados No tenemos ningún acercamiento Una última instancia De poder comunicarme Y aprovechar De que estaba en Lima Así es Hermano Perdón que te interrumpa Pero También Hace unas semanas Tú quisiste ir A Ayacucho Al campeonato nacional Sub-15 Hermano Para también tener información De primera mano ¿Qué pasó? Yo compré mi pasaje Para irme a Ayacucho Para la Sub-15 Que estaban haciendo Este torneo Ahí En Ayacucho Lamentablemente Hubo un paro De transportistas Y el mismo día En la tarde Ya estaba todo listo Hermano Ya estaba con mi mochila Y me dijeron que Se habían cancelado Los viajes Por este paro De transportistas Que estaba pasando A nivel nacional Era una pena Porque para mí Era importante Ir Y cuestionar Sabía De algunas fuentes Que el señor De recibir Así es Hermano Yo quiero ser redundante En que nosotros Hemos hecho el cuestionamiento Y no solamente público Sino también Nos hemos acercado Por medios telefónicos Por redes sociales Por mensajes privados Claramente Para que nos den Estas respuestas Porque en un principio No teníamos la información Así es Teníamos Pero también queríamos Contrastarlas ¿No? Pero nunca se dio De la otra parte La apertura La conversación Al diálogo Al intercambio De ideas ¿Qué es lo que buscamos? Y en realidad Cuando yo cuestiono Y no recibo La respuesta A este cuestionamiento Me pregunto aún más O sea Y es como Mi mente sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Y cada día Tengo una pregunta nueva Así es Entonces Retomando El día sábado Bueno hermano El día sábado Agarré mi mototemplo Hermano Mi motopelao Me dirigí al Real Club de Lima Ingresé al club Con un amigo Y Observé que estaban Jugando Los chicos De categorías menores Bueno Que para esto Varios de los chicos Nos conocen Sigue al templo Son templarios Son templarios Son jugadores Con mucha ilusión Tanto en Real Como en la Academia El señor Víctor Sinteros Así como nosotros Cuando fuimos Muy muy jóvenes Adolescentes Niños Un dato que tenemos que dar Es que nosotros Hemos sido cartera Del Real Club Somos cartera Del Real Club Así es Bueno yo desde los 16 años Bueno carcaete Juvenil Casi entramos por ahí Sí Yo a los 15 Todos los 16 Bueno Bueno luego de una larga espera Porque no quería interrumpir Porque claramente hay un evento Y uno tiene que ser respetuoso Y no puede ser oportuno El señor Víctor Sinteros Estaba trabajando Digamos con sus categorías Y encontré un cachito de tiempo Donde poder acercarme De manera muy respetuosa Cabe resaltar Que la reunión Bueno no reunión La conversación Fue respetuosa Muy respetuosa Como debe de ser Si el señor en ese momento Me decía No quiero hablar contigo Yo lo iba a respetar Y me iba a retirar Hermano Tú no ibas a sacar el celular Ibas a hacer un live No, no, no Nada que ver Señor que tal Contigo no tengo nada que hablar Podría No tengo Bueno Y me iba No, no hay ningún problema Pero quedaba No constancia De que me acerqué Que me acerqué No hay peor gestión No, en trámite Y el que no sea Entonces, bueno Observé que el señor Tenía por ahí Un cambio de partidos No Y Fui y me acerqué Y le dije ¿Qué tal señor? ¿Cómo estás? Soy Cristófer Donura Me dijo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo primero le dije Quisiera conversar contigo Y me dijo En un primer punto Me dijo Yo ya conversé con un jugador De la Liga de Lima Y yo en ese momento Le mencío en Ligo Con el jugador de Regatas Lima Que es Nicolás Cruzaco Y me dice Sí Y le dije Claro Yo lo he llamado Y él está bastante mortificado Porque el señor Chocano Que tiene un programa En Facebook Ha mencionado su nombre Y Ha mencionado A este periodista De que ya le habían dejado Las cosas claras ¿No? Ante el cuestionamiento De este jugador Ahí qué pasó ¿Qué pasó? Para que la gente entienda Tal vez no entiendan ¿Qué pasa? Nicolás Cruzaco Se comunica con Víctor Si no le manda un texto Que nos reenvía a nosotros ¿No? Porque tenemos la comunicación Con el jugador Y después Este es el señor Víctor Si no nos lo llama ¿No? A Nicolás Cruzaco Y tiene una conversación Nosotros nos enteramos Porque El señor Chocano Tiene un programa En Facebook Y vemos que había Mencionado Que se habían comunicado Y que los cuestionamientos Habían sido Resueltos Eso está grabado En un programa Del señor Chocano En Facebook Hay que aclarar Que nosotros Hemos recibido La autorización De Nico Así es Para que podamos Contar este tema Bueno, temprano Tenemos un pequeño Problema Con este sistema técnico Que recién estamos aprendiendo Pero bueno Regresamos al tema Es que Nicolás Cruzaco Nos da autorización De mencionar aquí En este podcast Su nombre Y bueno Él está bastante Portificado ¿No? Porque él menciona Que no se le ha dado La información correspondiente Y que la comunicación Fue muy gaseosa Bueno Seguimos con La conversación Que tuve con el señor Víctor Cisneros Luego él me dice Que yo A quien representaba De manera legal Y yo le digo Que claramente No represento A nada Tu hermano Representa A la asociación De pelados jugadores Yo represento A la asociación De templarios pelados Cabe resaltar Los que tienen pelo O no pelados De jugadores Entonces Bueno Le dije Soy un jugador He sido Ex selección Nacional Juvenil Soy jugador En actividad Y tengo una comunidad A nivel nacional Bastante grande Donde Nos hemos cuestionado Y si fuera tan amable De darme una entrevista Claramente En ese momento Me dijo Que no la daría En un tercer punto Me dice Que no daré una entrevista Porque tiene Porque no tiene FIVA aún Y que además Tiene que hacer El calendario 2023 Entonces Yo al darme cuenta De que la conversación No seguía un hilo De pregunta Respuesta Yo seguía Andando Para que Bueno Intentar Recaudar Información Del señor Víctor Cisneros Entonces Ahí cuando él dice Que no tiene FIVA ¿No? Él mismo Desde esa fuente Está diciendo De que Le han entregado Renade ¿No? Y él mismo Menciona Que no tiene FIVA ¿No? Ahora la pregunta Es ¿Cómo le han entregado Renade Sin la representación Internacional? Bueno Es otro cuestionamiento Vamos a avanzar Más rápido Hermano Porque hay todavía Más Sobre esta conversación Se pone Medio candente Después A ojo Porque hay Algunos involucrados Me comenta Que él ya tiene Todo en regla ¿No? Sobre todo A nivel nacional Que tiene registros Públicos Y Renade Y que muchos decían Que no le darían Renade Y que ahora Está esperando Respuesta de FIVA Para avanzar Con ese tema Entonces Cabe resaltar Lo que hay menciones Que FIVA Aún no da respuesta Es decir Seguimos expulsados Y no existimos A nivel internacional La conversación Sigue Y yo le sigo Pidiendo Que por favor Me dé una entrevista En el templo Para que él pueda Comunicarse A nivel nacional No ya que teníamos El alcance Menciona Que es un entrenador De provincia Y que quiere hacer Las cosas bien Y que no le va a dar Una entrevista A todo el mundo Que él tiene que Seguir avanzando Con su trabajo Y no dará Declaraciones Ahí yo quiero parar Un momento hermano Que gran oportunidad Para ahorrarse el tiempo De estar comentándole A cada persona Su trabajo Con una entrevista Al templo Donde tenemos Un gran alcance Y sobre todo De jugadores Yo creo que Ahí es una gran oportunidad Que está perdiendo Víctor Para poder expresar Con mayor impacto Y mayor alcance Al básquetbol nacional Yo quiero contar Sobre este punto Que estamos tocando Que él menciona Que es un entrenador De provincia Esto a mí me causa Malestar Porque siempre venimos En el tema De división Tú eres de aquí Y yo soy de aquí Pero el señor Creo que No se ha dado cuenta Que él ya no representa A una ciudad Representa todo Un país A nivel nacional Porque en la actualidad Tiene RENADE Y tiene registro público Ya está aprobado Por el IPD Avalado por el COP Así es hermano Cuando uno juega afuera No están diciendo Oh hay tal jugador Tal entrenador Cristo Fernándura Representa a Lima No, no, no Se habla como nación Como país Así es Así que yo creo También creo Estuvo de más Tal vez decir Este tema Que es de provincia Es buena hora Que se esté descentralizando Algunos puestos Y todo Porque ciertamente Hay muchísimas cosas En el país Que se tienen que descentralizar Totalmente No solamente el básquet Así es Así es Bueno Entonces después Yo le cuestiono Sobre unas fechas Que es importante Reconocer Ojo Es importante Estas fechas Porque fue lo único Engorroso Y de toda la investigación Que intentar preguntar Porque dale Que es una conversación Muy corta Además Están en plenos partidos Claro Habían chicos Que ya En capaz 5 minutos Se iban a comenzar un partido Tenían muy poquito tiempo Para conversar Igual la conversación Fue muy respetuosa Muy alturada Muy alturada Acá no hubo Alzadas de voz Ni insultos No fue muy alturada De ambas partes Si lo reconozco Y bueno Se le cuestionó Sobre el 22 de abril Según un documento Del IPD El 22 de abril Ingresó una solicitud Recién Para que el IPD Lo reconozca Su junta directiva Su junta directiva Y él el 25 de abril O sea Tres días después Él da una entrevista En Facebook A dos señores Julio, Julián Creo si no me equivoco No me acuerdo el nombre Ahorita De este programa Pero Ya después de tres días Él se autodenominaba Presidente de la federación Cuando todavía No tenía un documento Legal y formal Lo que él siempre habla En sus redes sociales De formalidad De transparencia En ese momento No tenía La representación ¿No? Todavía su junta directiva Como IPD Recién el 18 de agosto El IPD Le da el visto bueno Con una resolución De presidencia Del consejo directivo Entonces estamos hablando Que después de meses Recién Él recibe la aprobación Y la constancia De que él era El presidente De la federación Deportiva Perón Y que te dijo Al respecto La respuesta Me dejó Como cuando pones Un efecto de Chan ¿No? Este Su respuesta Su respuesta fue Hermano La respuesta de él fue En el Perú Puede pasar Cualquier cosa Un día eres presidente Y el otro día Pasa otra cosa Vaya respuesta Yo la verdad Que igual Entendí en ese momento Que la conversación No tenía Ningún lineamiento Ninguna coherencia Entonces No podía Ahondar Ni preocuparme En ciertas cosas Y lo único que hacía Era Seguir preguntando ¿No? Y se le mencionó Que queremos ayudarlo ¿No? Yo le digo Queremos ayudarte Víctor Con una entrevista Para que puedas Comunicarte a nivel nacional Ya que tenemos El alcance A nivel público Y respondió Que no la daría Ojo En ese momento En ese momento Me dijo Que no la daría Y yo le menciono Porque le digo Nosotros no queremos Boicotear tu trabajo Queremos Al contrario Queremos ayudarte Para que tú resuelvas Estos cuestionamientos Y puedas seguir trabajando Entonces Entonces Yo le digo Me has bloqueado De todos lados De redes sociales De whatsapp ¿Por qué mano? ¿Por qué te bloquearía? ¿Por qué? Y me menciona ¿No? Me menciona Que me bloquea De todas las redes sociales Y todos los lugares Donde yo me he comunicado Porque lo estaba Hostigando Hermano Pero ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres hostigador? Y que Él se sentía Hostigado En ese momento Por mi acercamiento Yo le menciono Le digo Víctor A título personal Christopher Nura Te sientes hostigado Con mi presencia aquí Y me mencionó Que sí Yo estaba teniendo Ya Lo estaba hostigando ¿No? Hermano Pues yo me pregunto Cuestionar Es sinónimo De hostigar Yo acá Quiero ser abogado Del diablo Y quiero decirte Que capaz Como no estamos Acostumbrados En nuestro medio En el básquetbol A ser cuestionados De las autoridades No tienen medios De difusión Ni periodistas Que cuestionen Y no es un tema Tan polémico El básquetbol Entonces capaz Él todavía No siente La presión De lo que es Un periodismo deportivo ¿No? Así es Yo comparto mucho También Esa notación Que dices Porque No estamos acostumbrados No hay prensa Y si hay Tiene poco alcance Poca repercusión Entonces capaz Esos presidentes O directivos No están acostumbrados Al sistema Al medio mediático Claro Tampoco es que haya Mucho público También los jugadores No son profesionales Porque claro Si esto fuera Profesional Y a la gente Y a la gente le pagan Obviamente lucharían Más por sus derechos Y porque las cosas Mejoren ¿No? Pero sabemos La realidad Y por eso entendemos Un poco De que el señor Se pueda sentir Un poco Hostigado Así es Porque claro No estamos acostumbrados Pero desde acá Le envío un mensaje ¿No? A él O a cualquier directivo O cualquier presidente Señores En cualquier deporte A nivel mundial ¿No? Esto es muy común El tema del cuestionamiento El tema de Que alguien se cuestione Un periodista cuestione Un jugador cuestione Cualquier persona Puede cuestionarse Y es bueno Cuando un directivo O una figura Digamos que maneja ¿No? Imaginen En ese caso Una federación Responde Y aclara Y al final El camino Es mucho más transparente Y limpio ¿No? Y Pela Esto también pasa Con los jugadores A los jugadores También se les cuestionan Oye ¿Por qué has jugado tan mal? ¿Por qué has metido Tan pocos puntos? ¿Por qué no cogiste Tantos rebotes? ¿Por qué tus estadísticas Están empeoradas? ¿Por qué tan empeoradas Están físicamente mal? Claro Se te ha visto Por ahí saliendo Que no has estado Entrenando La concentración Hermano En todos los deportes A todos se les cuestiona Así es Bueno Luego me comenta Ojo con esto Esto es muy importante Porque aquí para mí Hay como que un doble discurso Y esta parte es Creo que de las más picantes Este ángulo Y queda con esto Terminamos Porque después del punto número 9 Viene el 10 10-11 Y ahí Acaba Y ya lo estamos haciendo Bastante Así es Entonces me comenta Que él no tiene ningún problema Con la Liga de Lima ¿No? Él me dice Yo no tengo ningún problema Con la Liga de Lima Y que él no tiene nada En contra del presidente De la Liga de Lima Que es Perseacosta Entonces ahí yo lo cuestiono Y le digo Y entonces ¿Por qué el comunicado ¿No? Que da sobre la Liga de Lima Y sus jugadores ¿No? El tema de que no están federados De que Bueno Entonces él me menciona ahí Y me responde lo siguiente Yo di ese comunicado Que es de carácter público Lo pueden ver En las tres sacadas del templo Si lo quieren pedir Pídamelo Se lo paso por interno Lo hice porque estaba recibiendo Muchos ataques Desde ese lado De la Liga de Lima Entonces Yo en ese momento dije Ok ¿Quién me cuestiona? Me cuestiona ¿No? Y me dice Me cuestiona Que no le doy Con el mismo peso A la Liga de Lima Ni a Perseacosta Que no mido Con la misma balanza Y que el día Que yo cuestione Al señor Perseacosta Y a la Liga de Lima Él me dará Una entrevista En el templo ¿Qué opinas sobre eso? Yo hermano A ver Aquí tenemos que marcar distancia Nosotros acá No somos un ente regulador Y pareciese Que a veces estemos En esa posición Porque estamos Cuestionando a la federación Esto ha sido una circunstancia En la que Nos hemos visto Obligados a actuar Pero no es algo A lo que el templo Se dedique Ni para lo que se originó Ni tiene como misión Meterse en temas políticos Pero nos hemos visto Obligados Porque queremos Un cambio Así es Actual Y mi respuesta Ante eso es Yo le digo Yo Desde el templo A título personal Cristófano Nura En mis investigaciones Voy a cuestionar Tanto a los directivos De una federación Como a los directivos De una liga ¿No? Pero En ese momento Yo me estaba acercando A él Porque él es el presidente Que representa A nivel nacional Claramente a nivel internacional Todavía Pero a nivel nacional Ya representa Porque tiene la documentación Papelito manda Entonces Mi cuestionamiento Estaba siendo Directamente hacia él Y me pareció Como Tú no me quieres dar respuesta Pero si me pides Que cuestiona a otra persona ¿No? Para que tú me des respuesta ¿Qué tiene que ver Esta persona? O este medio O esta liga Con que tú me respondas Algunos cuestionamientos Que tienen que ver De carácter federativo ¿No? Ojo que Hubo un momento Hace un par de meses Que nosotros Teníamos una incomodidad Que la compartimos En las historias Del templo Donde estamos Y conformes Acerca del calendario Que nos ofrecía La Liga de Lima Porque en ese momento No nos había dado visibilidad Y ellos se comunicaron Con nosotros Y es más Nos reunimos con ellos Hay una foto Que la han publicado En el templo No había dos reuniones Con la Liga de Lima Entonces Transparencia Yo sé que en ese momento No hubo mucho tiempo Capaz que Víctor Cisneros No sabía acerca de eso Pero nosotros Cuando cuestionamos A la Liga de Lima Hubo respuesta Y nos acercamos Y tal cual Nosotros hemos hecho con Víctor Desde el comienzo Hace meses Hemos pedido Este acercamiento Y no se ha dado Así es Y luego Bueno Para terminar Porque esta conversación Duró aproximadamente Diez minutos Capaz un poquito menos Mira Ahí salgo Ahí salgo Diez minutos Está por ahí Y me menciona Que yo Christopher Nunura Apoyo el 100% A la Liga de Lima Y que estoy Desde su trinchera Afirme en el momento Que yo me despido Y le doy la mano Al señor Víctor Cisneros Y lo miro Y le digo Espero que Solucione Y le salgan todas las cosas Que se propone Pero de manera Limpia Y él ahí me dice Y afirma En el momento De que termine la conversación Que yo soy Christopher Nunura 100% Liga de Lima Y acá yo quiero Aclarar algo Porque aquí termina La conversación Con el señor Y es que El hecho de que yo Como templo Como Christopher Me reúna Cuestione Gestione Y lo haga De carácter Público Estas reuniones No significa Que yo Pertenezca A algún bando Y esta va a ser Creo Una de las Reiteradas veces Que lo decimos Nosotros Representamos Aquí A nuestra comunidad Y cuestionamos Como jugadores Cuestionamos Como Hasta Parecemos ya Periodistas deportivos Y Que quede claro De que el hecho De que yo me reúna Con la liga de Lima No significa Que yo en su momento No pueda cuestionar A la liga A la cual Pertenezco Y juego Entonces En ese momento Ya Los chicos Se acercaban Para poner en contexto Lo que pasó Me despedí Los chicos De la categoría Que iban a jugar En su momento Ya estaban reuniéndose Entonces Víctor Cicleros Tenía que trabajar Con los chicos Y en un momento Ya había Había llegado el final Porque iba a ser Inoportuno Seguir con la conversación En ese momento Haciendo esperar A los chicos Entonces Bueno Ahí me despedí Chicos Buena suerte ¿No? Y listo Y bueno Todo esto Al final Yo lo plasmo Y lo escribo Para que quede claro La hilación De la experiencia Que he tenido En la conversación Con el señor Víctor Sistema Así es hermano Bueno Para ya Cambiar un poco El ambiente Hermano Pongo otra musiquita ¿Qué? Concluyamos Una Una horita A mano Hablando sobre Estos temas Bastante polémicos La federación Tu renuncia Mi renuncia La conversación Con Víctor Cisneros Bueno Templarios Ha sido un programa Especial Tal vez No van a ver Muchos de este índole Es un tema político Engorroso Engorroso Tal vez La gente quiera Buscar un espacio De entretenimiento Lo cual Este programa En especial No es mucho Entretenimiento Si no es más Informativo Más político Pero Van a ver otros Van a ver más Más El contenido En general Casi La mayoría El contenido Va a ser diverso Sobre temas de básquet Cómo mejorar más Cómo trabajar la mente Experiencias propias Vamos a hablar Sobre muchas cosas Pero esta fue Una edición especial Y qué bonito Mi hermano Qué bonito Y acá me va a poner ¿Por qué no se pone Filipe? Mano Mano Últimamente Ponme la canción De que no se pone Filipe ¿Cuál es esa man? Esa man Tú ya sabes ¿Esta es la que te pone Filipe? ¿Esa es la que te pone Filipe? La gente se confunde La gente se confunde Hermano Es sentimental Hermano Todo estos podcasts Todo este contenido Que estamos haciendo Va a quedar registrado Para la eternidad Hermano Y qué gracioso Va a ser Cuando nos veamos aquí Después de muchísimos años Y veamos todo este trabajo Que estamos haciendo Así que Nada Hermano Como les decía Hacemos una pequeña pausa Que va a pasar aquí Sí, sí, sí Hacemos una pequeña pausa Una pequeña pausa Le están tocando la puerta Le están tocando la puerta Hermano Un saludo Regresamos Regresamos Un pequeño corte Un pequeño corte comercial Ahí hermano Bueno Para terminar el podcast Estoy bastante contento De haberlo Iniciado En este Polémico Polémica circunstancia Así es Como repetimos Es una edición especial Los próximos podcasts Van a ser más tranquilos Tal vez no están largos De diversos temas Más en detenimiento Se viene el canal de YouTube Con blogs Ya hemos estado grabando Falta un poco de editar Hermano La verdad que Ojalá mi jefe no me escuche Pero me gustaría ya Dedicarme a esto Aunque no reciba Ni un sol Hermano Es divertido En algún momento Nuestro proyecto Va a tomar muchísima fuerza Más de lo que estamos tomando aún Y Hermano Estoy convencido De que el templo funciona Porque Nos complementamos En persona Hermano Ya comenzaste Ya comenzaste Bueno Bueno Cerramos el podcast Templarios Estamos muy agradecidos Ojalá les haya gustado Este espacio Este tema Tal vez un poco engorroso Pero Coméntenos Eso nos ayuda Va a estar en todas las plataformas Compártanlo Eso es importante Compartirlo Es una hora y quince Hermano Estás en la copia Estás en el taxi En tu carro Te estás yendo Mano En la universidad Te estás yendo a entrenar Pum Escuchas tu podcast Templario Y Y man Como que Un pinso Te matas de risa Mano Porque acá los Templarios Somos Multipacéticos Así es Así es Así que nada Cerramos Un broche de oro Nuestro primer episodio Se viene mucho más Trataremos de que sea Uno a la semana Al menos Así que Nada Templarios Nos estamos viendo Adiós Gracias Templarios Compartan